Más allá se ha dado cuenta de esto. Veo un... Esto es un poco más pesado. Lo más confiado, eh. La paga, aguanta de golpe con la... Está resbalosa la casa. Está muy resbalosa. Cuidado. 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 Ahí Nacho. Saludos ahí. Esa. Es lo parió. Sí. Voy a poner en posición porque Guillermo me ha sacado una foto ahí. Y vamos a subir ahí. Con cuidado porque está un poco... Va. Acá va. Con culo. No es para hacer más fácil. No te saco de acá nada. No te saco de acá. Ahí Nacho, el guía. El gran. Ahí el amigo filmándome atrás. Y yo de adelante. Esto es un equipo. No te saco. No te saco de acá. Mira, es necesario... Una vez que tengo que verlo, no te saco de acá, no te saco de acá. No te saco. No te saco de acá. ¿O te saco de acá? Acá te ayudo. Ven por esa piedrita ahí, por acá, y yo acá te ayudo. Ahora voy a dejar filmar.